6 de la tarde, 40 minutos en la República Argentina y acá estamos, señoras y señores, abogada, periodista, buena mina, panelista, conductora, Alejandra Marriete con nosotros. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenida, Marriete. Hola, Seba, Juli, todos, todos. Pablo. Pablo. Y todos. Fábregas, ¿qué le ibas a decir así? Directamente con el apellido, ¿viste? Vengo del colegio técnico. Estoy tiriqueando. Solo me dicen Fábregas, a mí. Claro. Bueno, pará, pará. ¿Qué pasa? Gol de Atlanta, va. ¡Ey, qué va! Lo anuló, lo anuló. Ya empezaron de lo mismo. Claro, ahí su compañero, el Marriete le dice. Esto es cualquier rama normal, no te preocupes. Claramente adelantado. Número 10 que definía muy bien. ¿Y por qué lo anularon? Estábamos 6, Poquín, 8, Jiménez. Claramente adelantado. Alejandra Van Cama y que tengo que ver la repetición. Estoy acostumbrada. Ayer gritamos de Borja y no era tampoco. Pero acá no tenemos bar, jirafa. Acá, a ver la repetición. A ver, ¿qué? Buen desborde esto, más Silva. El centro levanta la cabeza. Está adelantado. ¿Está adelantado, doblas? De medio metro. No, dénselo, pobrecita. No sé, lo veo raro, ¿eh? Pero pará, fuimos hasta Mendoza. Eso está bien. Es petales, devolví a Rosales. Pero bueno, ya está. Bueno, volvamos. ¿Cómo estás, Ale, Marriete? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué suerte. Ya empezó bien la nota, ¿viste? Sí. Arriba. Jamás pensabas que me iba a pasar esto. Bueno, escúchame. Bueno, estás trabajando en radio. Estoy a la mañana, estoy haciendo Primera Mañana en Pop con Lizzie Tagriani, Arriba Bebés. ¿Y por qué no viniste a Urbana Play y elegiste Pop? Porque donde yo trabajo y donde estoy feliz. Bueno, viniste a Fútbol o Muerte hoy. Vine a Fútbol o Muerte. Ajá. Me gusta. No nos hacemos cargo de lo que te pase ahí. No te preocupes que no tengo miedo. No les tengo miedo. Ok. Esa es la actitud que hay que tener. Bueno, hay algunos títulos. De algunos temas siempre se habla cuando sos invitada. ¿Viste que hay temas que, sabés que te van a preguntar, como, es la presidenta del consorcio, eso habla siempre, seguís siendo la presidenta. Sí. Activa. Estoy un poco caída, de capa caída. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Estás perdiendo imagen frente a tu electorado? Sí, sí, sí. Estoy como un poco dispersa. Bueno, laburo todo el día y ahora últimamente me está costando un poco más hacerme cargo de tanta cosa. Porque es mucho laburo. No, y aparte mucha queja. Todo el mundo se queja con vos. Ese es el tema. Como el tiempo de disponer, mucho tiempo para que alguien te llame por teléfono, te cuente una hora y media, algo que le pasó, que se le cortó la luz, que no sé qué cosa. Cosas como un poco, a veces, que no tienen tanto sentido para tanto tiempo. Y escúchame, ¿cuántos departamentos? 280. ¡No! ¡Dios mío! Vive todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Es un país. Es un mundo. ¿Hay un grupo de WhatsApp con toda esa gente? Con 30 tipos, personas, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero sos la única? ¿O son como un gobierno? No, hay un gobierno. Somos tres. Es un triunvirato. Ah, no hay nada. Un triunvirato somos. Somos un triunvirato. Y, bueno, yo soy como capaz una de las más pesadas. Y, bueno, cuando pasa algo, yo soy más como, bueno, aplícanle todo el peso. Me pongo como medio... Lo que pasa es que, bueno, también se dan situaciones un poco extrañas. ¿Alguna, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Algunas, hace poco pasó de un vecino que entró tarde, borracho. O sea, nada, tremendamente borracho. Y se mandó con un par de chicas. Bueno, se ve que estaban haciendo como un after o algo. En algún momento, no sabemos cómo, evidentemente, se le cae la mesada y se saltan los caños. Y empieza a inundarse todo el piso, todo el piso, todo el piso. Y él no tiene mejor idea, borracho, con un amigo, aparte está todo documentado, de tirar por el agujero del ascensor todo el agua. No tuvo mejor idea. O sea, el tipo está grabado mandando escurridor directamente al ascensor, lo arruinó al ascensor, se fue un quilombo. Eso lo tiene que pagar él. Obvio, todo un fin de semana, todo el edificio indigna. Un quilombo de novela. Terrible, pero pasan ese tipo de cosas. ¿Una rejilla no tenía para tirar la palestina? Una mejor idea no tenía. Está borracho, está borracho. Podía haberla tirado por el balcón, en todo caso se iban a quejar un poco menos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estaba borracho. ¿Hay otros famosos en el edificio o sos la única? Hubo algunos famosos en el edificio, sí, sí, sí. ¿Preferís no decirlo? No, no lo digas, si no querés. No, no, igual estuvo, vivió Calamaro, hasta hace un par de años. Javier o Andrés. También vivía acá en De Tinelli con Coti, hace un par de años también, ahora no. Y tenemos un famoso cantante de trapa ahora. Mirá. ¿Sabés quién es o no? Sí, obvio. ¿No lo querés decir? No lo digas, por la duda no. No, por la duda no quemar, por la duda no quemar. ¿Tú fue lo de la palusa? ¿Fue lo de la palusa? No, no, pero es muy, muy primera línea. Primera, primerísima línea. Perfecto. Ya sabemos. Ahora, tu ficha técnica, Ale Maglietti, dice que sabés mucho de porno. Se ríe. Sí. ¿Es verdad esto? Ahora estoy un poco abandonada, pero sí, sí, sí. Bueno, estás dejando todo. En algún momento. Estoy dejando todo. La presidencia. Porque me estoy dedicando... Pero pará, ¿por qué sabés tanto de porno? Porque tuve un momento que miraba mucho, que miraba bastante, o sea, como que... ¿Qué es mucho? Y mucho y por ahí, no sé. Porque mirá que acá... No, es por día. No, claro. No es nada eso. Podría ser peor, pero sí, miraba, miraba, miraba mucho y como que sí. O sea, me divertía saber cómo las categorías. Entraba como para ver cosas nuevas, por ejemplo. Y esto, ¿qué carajo es? Claro. Porque se ponen de moda cosas, ¿viste? Que el algoritmo de TikTok o de Twitter, no sé qué, es como que de golpe hay una tendencia. Bueno, lo mismo pasa ahí. Entonces yo entro a ver cuál es la nueva tendencia, a ver qué hay. Pero más allá de lo que uno busca cuando ve esas cosas, buscabas algo más vos, como diciendo, no sé, o te causa gracia... Me causa gracia, me causa morbo. Morbo. Como que quiero ver qué hacen otras personas, ¿me entendés? A ver cómo es. ¿Qué será? ¿No te genera esa intriga a veces? Tenés razón, porque es una actividad íntima. Casi siempre se practica con otra persona, pero es íntima. Claro. Y a la vez todos tenemos más o menos un comportamiento parecido, ¿cómo se popularizó? Claro. ¿Hay un inconsciente colectivo, acaso? Las posturas. Bueno, pero pasa con otras actividades íntimas también, acompañarse, qué sé yo. Y habremos visto los animales también, al principio de... ¿Cómo habrá sido el primer...? Yo creo que ayuda. Mirar porno. A ver, no ayuda en algunos aspectos, pero quizás hoy la industria fue cambiando, también hay que decirlo, porque se criticó mucho la educación sexual a través de la pornografía, que por supuesto no es tan absoluto buena, pero en los últimos años empezaron a aparecer más directoras mujeres con otro tipo de contenido, y quizás ese es el contenido que más me gusta consumir, digamos, no consumo ese contenido como medio noventero, bien noventoso del porno, que era una cosa re violenta, espantosa. ¿Y qué descubriste? Como que también en esa parte hay que contarla. Y que ahora hay cosas re lindas, todo blanco, con luz natural, no toda esa cosa en bola, que era como un horror, que vos decías, ¿de verdad esto es cierto? ¿Pero no le saca algo de realidad eso? No, para nada, que son hermosos, o no, no sé, o son personas normales, ya no es como la actriz, viste, que era como toda boom, boom, y el tipo que era el rojo cifre de diamantes. La pared está un poco rota de atrás, o hay un póster. No, eso es el amateur, el amateur te da como ese estilo que en realidad te das cuenta que es re truchosa, que amateur no es, que simulan que es amateur, pero bueno, graban así, está ahí cosas rotas. Ah, sabés, 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 entonces. Crítica, es crítica. Claro, te miro y digo, esto es re trucho, no le creo nada. ¿Y te ofrecieron a hacer algún...? No, 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 nunca, tampoco haría, ya es un montón, ya estoy un poco grande ya. Bueno, pero antes tal vez tenías ganas, nunca tuviste ganas. No, no, nunca tuve ganas, nada, ni OnlyFans, ni nada de eso, no tengo nada, ni me gustaría tampoco. Bien, estamos con Ale Maglietti, que viene para Fútbol o Muerte. ¿Es verdad que congelás personas? ¿Cómo congelás? Por ahí me está sacando la ficha de un montón de cosas, sigue congelado, gente, obviamente. Pero el congelamiento, no, no, el congelamiento no tiene, para esto que cae claro, no es una macumba o que le vaya mal, sino que esa persona se aleje de tu vida. Cuando alguien sentís que te molesta o te invade. No, alguna persona que me me jodía mucho la metía dentro del freezer. De hecho, por ahí los días saqué hielo y encontré gente que me había olvidado que tenía ahí, ¿entendés? Porque viste que pasa y te importa tres carajos lo que hizo, ¿me entendés? ¿Una foto en el freezer? No, no, el nombre. El nombre en un cubito de hielo y listo. Para que no te afecte a vos, no significa que le va a ir mal a la persona. Claro. Es una manera de congelar energía. Muchos lo hacían en el mundial eso. Sí, congelaba bolillas. Congelaba bolillas, llamaba a mi abuela y le decía, abuela, ¿podés rezar para que me salga a las 5 y a las 15? Ponele, porque no quería sacar 10. Y también las congelaba. Y bueno, por alguna razón misteriosa, nunca me tocaban las que tenían el congelador. Mirá. No sé. ¿En qué otras cosas raras creés? También así. No creo ahora, pero creí mucho tiempo en el pomberito. ¿Qué? No puedo estar contando esto acá, chicos. Después servía mucha gente. No, pero después, o sea, quedó poco creíble. Ya con lo del hielo quedaste poco creíble. Claro, bueno, sí, sí, sí. Sí, el pomberito es un duende que es muy famoso en la zona del litoral, en Paraguay, en Formosa, en Corrientes, que una leyenda, una leyenda guaraní que habla del pombero, que hay que dejarle vivo al pombero, vivo el tipo. Había que dejarle cigarros y whisky, vivo, para que te haga favores. Y era el señor de la noche. Si te silba lejos es que está cerca y si te silba cerca es que está lejos. Cualquiera del litoral que hable, que deje mensajes, porque nadie que haya nacido ahí puede no saber quién es el pomberito, el pombero. Lo conocí en Misiones, en un paseo de leyendas. Yo vivía atormentada, pensaba que posta existía y todo, y hasta, no sé, sentí una vez que me silbó. Pero de chicos no quedó muy creíble. Sí, tengo una más, Ale, que te pasabas un huevo por el cuerpo en una época. Era para saber si me habían engualichado. ¿Y cómo es eso? Claro, una técnica para saber si tenés una macumba. Ahora chicos, porque en un momento, yo por ahí tengo uno, como que me obsesiono con algo, tengo que saber todo de eso. Y en un momento, no importa, bueno, tuve una situación donde creí que me habían hecho un gualicho, literal, te lo digo. O sea, fui a buscar unas cosas y encontré una calavera entre mis cosas. Me asusté un montón. Entonces, me sugestioné de tal manera que empecé a investigar todo sobre cómo sacarte el fucking gualicho que en teoría me habían hecho, ¿entendés? ¿Y qué hiciste con la calavera? Vamos a lo concreto. Lo agarré con un papel y la tiré a la basura. Después me dijeron que no tenía que hacerse. Bueno, bueno, ya está, la tiré a la basura, hice lo que pude. Pero después de ahí empecé como un... Esto es terrible, no puedo estar contando esto. Empecé como un camino para saber cómo carajo me saco este fucking gualicho. O sea, me recontras usted y así fue que buscando en internet, tampoco encontré eso, que había que pasarse un huevo desnuda por todo el cuerpo y después romperlo en un vaso de agua. Y en una plaza. Claro, y se había como... Si flotaba y tenía burbujitas, es que tenías como mala energía que te habían mandado o algo así. ¿Y tenías burbujitas? Sí, tenía burbujitas. ¿Y se fue del gualicho? En teoría, sí, después no me pasó nada. Pará, y cuando estás racional, en un momento decís... No, me parece que todo esto es... ¿Lo decís o crees? Sí, metí las patas en agua con vinagre una vez. Con vinagre y con sal y rezaba para que se me vayan gualichos. Imagínate todo lo que hice. Después de hacer todo eso, ya me olvidé. Ahora digo, dale, Alejandra, ¿qué te pasó? Pero cuando uno está susceptible o vulnerable, me la creí toda. Muy buena. Malísimo. Alejandra Maglietti con nosotros, señoras y señores. Ocho minutos para las siete de la tarde. Se viene Fútbol o Muerte. Sí. Gracias. ¡Gracias!